creed en sus profetas viernes 7 de julio 2023 salmos 62 dios el único refugio al músico principal ajedutún salmo de david sólo en dios reposa mi alma de él proviene mi salvación sólo él es mi roca y mi salvación él es mi refugio no seré grandemente movido hasta cuando se ensañarán contra un hombre lo destrozarán todos ustedes como una pared inclinada o una cerca derribada solamente consultan cómo derribarlo de su eminencia se complacen con la mentira con su boca bendicen pero en su interior maldicen cela o alma mía reposa sólo en dios porque de él es mi esperanza sólo él es mi roca y mi salvación es mi alto refugio no seré movido dios es mi salvación y mi gloria en dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio o pueblos esperen en él en todo tiempo derramen delante de él su corazón porque dios es nuestro refugio cela por cierto vanidad son los hombres comunes mentiras son los hombres notables si se los pesa a todos juntos en balanza serán menos que un soplo no confíen en la opresión ni se embanescan con la rapiña aunque se incremente la riqueza no pongan en ella el corazón una vez habló dios dos veces he oído esto que en dios hay fortaleza también en ti o señor hay misericordia pues tú pagas a cada uno según su obra el conflicto de los siglos capítulo 18 heraldos de una nueva era hombres fieles obedientes a los impulsos del espíritu de dios y a las enseñanzas de su palabra iban a pregonar al mundo esta amonestación eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética la lámpara que luce en un lugar tenebroso hasta que el día esclarezca y el lucero nazca segunda de pedro 1 19 habían estado buscando el conocimiento de dios más que todos los tesoros escondidos estimando lo más que la ganancia de plata y su rédito más que el oro puro proverbios 3 14 y el señor les reveló los grandes asuntos del reino el secreto de jehová es para con los que le temen y a ellos hará conocer su alianza salmos 25 14 los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos eruditos si estos hubiesen sido sentinelas fieles y hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración habrían sabido qué hora era de la noche las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse pero tal no fue su actitud y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje jesús había dicho andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas juan 12 35 los que se apartan de la luz que dios les ha dado o no la procuran cuando está a su alcance son dejados en las tinieblas pero el salvador dice también el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida juan 8 12 cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de dios siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada recibirá aún más luz a esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad cuando se produjo el primer advenimiento de cristo los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa a quienes fueron confiados los oráculos de dios habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del mesías prometido la profecía de miqueas señalaba el lugar de su nacimiento miqueas 5 2 daniel especificaba el tiempo de su advenimiento daniel 9 25 dios había encomendado estas profecías a los caudillos de israel no tenían pues excusa por no saber que el mesías estaba a punto de llegar y por no haberse lo dicho al pueblo su ignorancia era resultado de culpable descuido los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de dios que habían sido muertos mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra estaban rindiendo homenaje a los siervos de satanás absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder perdieron de vista los honores divinos que el rey de los cielos les había ofrecido los ancianos de israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar el tiempo las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo la venida del hijo de dios para realizar la redención del hombre todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al redentor del mundo en vez de todo esto vemos en belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche ninguna puerta se abre para recibirlos en un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio y allí fue donde nació el salvador del mundo los ángeles celestiales habían visto la gloria de la cual el hijo de dios participaba con el padre antes que el mundo existiese y habían esperado con intenso interés su advenimiento en la tierra como acontecimiento del mayor gozo para todos los pueblos fueron escogidos ángeles para llevar las buenas nuevas a los que estaban preparados para recibirlas y que gozosos las darían a conocer a los habitantes de la tierra cristo había condescendido en revestir la naturaleza humana iba a llevar una carga infinita de desgracia al ofrendar su alma por el pecado sin embargo los ángeles deseaban que aún en su humillación el hijo del altísimo apareciese ante los hombres con la dignidad y gloria que correspondían a su carácter se juntarían los grandes de la tierra en la capital de israel para saludar su venida sería presentado por legiones de ángeles a la muchedumbre que le espera un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a jesús pero no puede discernir señal alguna de expectación no oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del mesías es inminente el ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestará la divina presencia pero allí también se nota la misma indiferencia con pompa y orgullo los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo los fariseos hablan al pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles en los palacios de los reyes en las reuniones de los filósofos en las escuelas de los rabinos nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanzas el hecho de que el redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra con todos los cabos y los hablanos que han hecho su aparición y con todos los